Así es, muchísimas gracias. Desde horas muy tempranas hemos estado informando de traslados en la Granja Penal de Comayagua. Ya las autoridades han culminado estos traslados y ya se encuentra por aquí el Coronel de Fusina, Coronel Prito, para que nos brinde detalles. Lo escuchamos rápidamente. Negativo eran unos privados de libertad que el Instituto Nacional Penitenciario dictaminó que debían ser trasladados a Támara y nosotros simplemente hicimos las coordinaciones necesarias para que esto se haga dentro del marco legal y con la seguridad de vida. Se menciona que podrían ser internos que estaban causando desorden dentro del centro penal. Pues desconozco esa información. Como les digo, nosotros ejecutamos la acción que ha sido coordinada a través del Instituto Nacional Penitenciario. Trabajamos con el Ministerio Público, todas las organizaciones que dependen de Fusina. Entonces simplemente le damos seguridad a los ciudadanos de su traslado. ¿Cuántas personas eran, Coronel? Seis. Seis privados de libertad. ¿No tienen nombre ustedes? Porque hay familiares que han venido para preguntar sobre familiares. Como les digo, después perfectamente los familiares pueden pasar, solicitar información al centro penal para obtener la información necesaria sobre ellos. ¿Es un miembro de estructuras criminales, de malas y pandillas, Coronel? Como les digo, nosotros solamente estábamos trasladando, brindando la seguridad necesaria para el traslado de estos privados de libertad desde el centro penal de Comayagua hasta Támara. ¿No hubo ninguna novedad dentro al momento del traslado? Hubo una novedad. Todas las organizaciones colaboraron como corresponde y los privados de libertad también sin ningún inconveniente, pues abordaron el vehículo y serán trasladados de conformidad. ¿Es afirmativo a Támara? Es afirmativo. Porque el pozo ya no cabe, estaban mencionando a las autoridades. Eso lo desconozco, eso lo desconozco. Hay otras organizaciones encargadas de eso. Nosotros simplemente cumplimos la orden de llevarlos hacia Támara. Bueno, muchas gracias, Coronel Brito. Y aquí han venido familiares también, de privados de libertad, preocupados, preocupados. ¿Venga, madre? Preocupados, dicen porque no dan nombre, ¿va? Y no saben, ¿usted tiene sus hijos aquí, su hijo, su familia? Uno tengo. ¿Usted quería saber si él...? Sí, yo quería saber, a ver, si iba él también ahí, porque a mí me avisaron de que iba él. ¿Él, usted te quiere Comayagua? Sí, te quiere ir a la independencia. ¿Pero no le han dicho, no le han dado información aquí? No, aquí no, no me han dado, porque como no he podido entrar ahorita. ¿El nombre de su hijo cuál es? Carlos Núñez. Carlos Núñez. Bueno, vamos a averiguar entonces aquí con la doctora de Verdad Madre. Gracias. Aquí han venido familiares también de privados de libertad para obtener información, detalles, de los nombres de estas personas que en este momento están siendo trasladadas hacia Támara. David Matute me acompaña, compañeros. Adelante con ustedes. Gracias, Lenín. Y para los familiares que han estado preguntando quiénes son estos privados de libertad que han sido trasladados desde el centro penal de Comayagua hacia Támara. En este momento le doy los nombres. Mucha atención. Santo Francisco Sánchez Cerrato, Jorge Adolfo Torres Erazo, Carlos Humberto Núñez Maldonado, Irvin David Hernández López, Rafael Villegra Galo y Julio Eduardo Rivera Chicas. Ellos son los privados de libertad que este día por parte de Fusina han sido trasladados desde el centro penitenciario de Comayagua a la penitenciaría nacional de Támara, aquí en Francisco Morazán. Repito nuevamente los nombres. Santo Francisco Sánchez Cerrato, Jorge Adolfo Torres Erazo, Carlos Humberto Núñez Maldonado, Irvin David Hernández López, Rafael Galo y Julio Eduardo Rivera Chicas. Gracias.